Esos 400 kilómetros entre Madrid y Badajoz suponen un viaje de unas 4 horas en coche. Hacerlo en tren resultaría cómodo si las averías, tal y como denuncian los usuarios, no se hubiesen convertido en algo habitual. Leire Pérez, ¿tú has hecho hoy ese recorrido? Pues sí, Esther, esta tarde nos hemos montado en el tren en la estación de Madrid-Zatocha con destino naval moral de La Mata, en Cáceres. El punto donde ayer el tren estuvo varias horas averiado. Los que se montaban esa tarde en el tren nos decían que lo hacían con preocupación y con incertidumbre. Nuestro recorrido hasta Cáceres ha comenzado en Madrid ya con algunas incidencias.